hola hola a todos y bienvenidos a historia full bueno en el vídeo anterior hablamos acerca de la historia de los godos los visigodos y sobre los ostrogodos así que en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la historia de los éxitas la primera parte vamos a hablar acerca de quiénes eran los éxitas y los acas cuáles eran sus costumbres sociales y culturales y por último vamos a hablar sobre la historia de los éxitas en europa así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema los éxitas fueron un pueblo de origen iranio dedicado al pastoreo nómada y a la cría de caballos ellos habitaron un extenso territorio que iba desde lo que hoy en día es rumania y bulgaria pasando por el cáucaso ucrania rusia asia central la cuenca del tarim en china y el norte de la india los éxitas constituyeron el primer imperio nómada que hubo en el mundo antiguo pero hay que tener en claro que ellos nunca constituyeron un reino unificado ni tampoco constituyeron una civilización centralizada esto se debe al hecho de que los éxitas estaban compuestos por una gran cantidad de tribus las cuales a veces guerreaban entre sí o formaban confederaciones para enfrentarse en contra otros pueblos de origen iranio y también para enfrentarse contra otros pueblos de etnias distintas lo que hace que a todas estas tribus se les conozca como éxitas se debe al hecho de que ellos compartían una serie de características culturales sociales religiosas y también físicas debido al gran territorio que dominaron los éxitas los pueblos occidentales en el caso de griegos y romanos ellos denominaron éxitas a todos estos pueblos de origen iranio que compartían esas características de vida nómadas y pues que tenían costumbres similares mientras que en las fuentes orientales es decir de la antigua china la india persia el imperio asirio y en oriente medio a ellos no se les conoce como éxitas sino que las fuentes los llaman sacas pero tanto éxitas como sacas son exactamente el mismo pueblo sino que debido a la gran extensión geográfica que ellos dominaron pues en oriente se les conoció como sacas mientras que en occidente se les conoció como éxitas por ejemplo los griegos llamaron a la región que hoy en día comprende rumania bulgaria y las estepas de rusia y ucrania como esitia y a su vez a este territorio lo dividían en dos zonas geográficas lo que es esitia menor que comprende lo que hoy en día es bulgaria y rumanía y la gran esitia la cual comprendía las estepas de rusia y de ucrania entonces es por esto que los términos éxitas y saca parecen distintos pero se refieren al mismo pueblo como mencionaba anteriormente los éxitas fueron documentados por fuentes orientales y occidentales algunos de los escritores y de las fuentes son las siguientes por ejemplo heródoto en su obra historias estragón quien fue un geógrafo griego plinio el viejo quien fue un escritor romano amiano marcelino quien fue un historiador romano también al funcionario chino san kiang al historiador chino sima kiang también encontramos en fuentes de la india como por ejemplo el mahabarata el ramayana y los punara también en las fuentes de persia como por ejemplo la inscripción de beistun que se encuentra actualmente en irán y también en fuentes hebreas y cristianas ya que en estas últimas se menciona que pues los éxitas fueron descendientes de los simerios un pueblo que estaba conformado por gomer quien era hijo de jafet y por lo tanto nieto de noé estas son algunas de las fuentes que hablan sobre la historia de este pueblo entre las fuentes orientales y occidentales se tiene información de 22 pueblos o de 22 tribus que conformaban a los éxitas y a los sacas a nivel general aunque muy probablemente hayan habido muchos otros pueblos que pues se fueron perdiendo en el tiempo debido a la asimilación con otros pueblos y también pues al movimiento migratorio que hubo en el asia central algunos de estos pueblos fueron por ejemplo los meságetas los cuales según el historiador griego heródoto pues ellos comandados por la reina tomiris vencieron a el rey siro el grande de persia a orillas de el río sirdaria el cual pues pasa sobre lo que hoy en día es uzbekistán y tajikistán otro pueblo es por ejemplo los seres los cuales según plinio el viejo quien fue un escritor romano pues fue allí donde se descubrió la sea otro pueblo son los tocarios los cuales habitaron en la cuenca del tarín y pues son ampliamente mencionados en la fuente chinas de hecho en esa región se han encontrado momias que tienen características físicas caucásicas es decir pues son pelirrojas también pues se ve que tenían piel blanca entre otros aspectos y otro pueblo de carácter legendario son por ejemplo los isedones los cuales pues los griegos mencionan que ellos pues estaban conectados con los hiperboreos que eran pues unos pueblos que legendarios que habitaban hacia el norte de europa otro pueblo también de carácter legendario fueron los arimaspos los cuales según las fuentes griegos pues ellos eran seres de un solo ojo que combatían también contra grifos y pues habitaban hacia la región de los hiperboreos las características culturales de los esitas son las siguientes primero de acuerdo a las fuentes de la antigüedad y también de acuerdo a los estudios arqueológicos se sabe que los esitas a nivel general eran personas de rasgos caucásicos es decir eran de piel blanca cabello claro y de ojos claros aunque esto no siempre fue así ya que dentro de los pueblos éxitos también existía cierto grado de mestizaje con pueblos de origen asiático debido a su contacto con poblaciones de características físicas asiáticas tanto en el asia central como hacia lo que hoy en día es la china entonces debido a esto existía cierto grado de mestizaje dentro de la población éxito aparte de esto su sociedad era estratificar siendo los que gobernaban la élite guerrera y a ellos se les conocía como éxitos reales por lo tanto ellos eran quienes controlaban la administración la justicia la política respecto a otros pueblos y también quienes regían la guerra otra característica es que siempre pues los esitas fueron un pueblo nómada y dedicado a la cría de caballos pero esto no siempre fue así debido a que los esitas construían casas rodantes en las cuales pues montaban carpas entonces cuando todas estas casas rodantes se agrupaban daban la impresión de ser una aldea o un poblado completo o por lo menos así se verían cuando estaban agrupadas en su tiempo pero también los esitas levantaban tiendas de campaña y también cabañas de hecho hubo muchos que se hicieron sedentarios esto por ejemplo sucedió en la actual ucrania ya que los esitas que vivían allí cuando entraron en contacto con los griegos ellos adoptaron pues ese estilo de vida sedentario y empezaron a cultivar el trigo para vendérselo a los griegos entonces ellos también más adelante se fueron fusionando con la población griega de el mar negro específicamente hacia lo que hoy en día es la península de crimea y allí pues los esitas establecieron poblaciones totalmente sedentarias otro aspecto importante es la igualdad que tenían hombres y mujeres dentro de la sociedad éxita ya que los niños y las niñas eran criados igual y por lo tanto pues más adelante cuando crecían pues las mujeres también iban a la guerra y pues también hacían parte de la realeza y de la nobleza que gobernaba a los esitas o pues a los diferentes tribus que componían a este pueblo un ejemplo de ello es la reina tomiris ella y gobernaba sobre los mesaguitas quienes eran un pueblo de cita que habitaba hacia el asia central en lo que hoy en día es de uzbekistán tajikistán y también sobre kazajistán entonces pues esta reina comandó este pueblo durante un enfrentamiento que sostuvo contra el rey siro el grande venciéndolo durante una batalla que se libró a orillas del río sirdaria en los países anteriormente mencionados aparte de esto también existen otros ejemplos de mujeres guerreras dentro de los pueblos sacas y éxitas entonces esto también contribuyó a ser el origen de el mito de las amazonas otra característica era que dentro de los pueblos éxitas ellos estaban conformados por confederaciones en las cuales pues distintas tribus se unían para afrontar los ataques de confederaciones rivales y también de pueblos que étnicamente no eran éxitas sino pues de otros pueblos diferentes y ellos estaban gobernados por los éxitas reales es decir por todos los guerreros y la nobleza aparte también dentro de la sociedad éxita se practicaba la poligamia debido a que como era una sociedad basada en la guerra pues siempre habían muchas bajas dentro de los hombres porque morían en combates y también durante la cacería entonces por este motivo un hombre podía tener varias esposas pero como mencionaba anteriormente era una sociedad igualitaria entonces mientras los hombres podían ir a la guerra y a cazar las mujeres también pues participaban en el comercio también en lo que es el curtido de pieles para las carpas y para también pues hacer su vestimenta también trabajaban lo que eran las casas rodantes y también pues participaban en las batallas y en otras actividades las costumbres de los éxitas eran consideradas salvajes y sanguinarias para los otros pueblos que tenían contacto con ellos ya que algunos pueblos éxitas tenían la costumbre de beber sangre humana de su primera víctima en el campo de batalla y otros tenían la costumbre de hacer sus prendas de vestir a partir de el cabello humano otras costumbres y dependiendo de qué pueblo pues éxita como tal era habían algunos pueblos que practican la antropofagia ritual es decir consumían carne humana otros no lo hacían sino que dejaban a sus muertos al aire libre para que pues se los comieran los buitres lo cual pues es muy similar a la posterior práctica de el zoroastrismo otros pueblos no tenían estas costumbres sino que directamente enterraban a sus muertos en túmulos de tierra conocidos como kurganes otra característica era el arte éxita el cual es muy importante debido a que el arte que ellos practicaban llegó a europa la india persia china y lugares tan lejanos como corea y japón por ejemplo ellos fabricaban más que todo joyería portátil principalmente pues ornamentos y también pues figuras que representan animales como por ejemplo caballos grifos águilas panteras entre otros otra característica era su arte militar ya que como ellos eran un pueblo guerrero pues ellos dominaban muy caballos y también dominaban muy bien el arco pues con el caballo en movimiento entonces esto era una habilidad que otros pueblos no tenían y por lo tanto pues esto hizo que hombres y mujeres éxitas fueran contratados como mercenarios por pueblos cercanos otra característica también militar era la estrategia que ellos empleaban para luchar ya que los éxitas tenían la costumbre de que atacaban al enemigo con violentas cargas de caballería y también pues disparaban una gran cantidad de flechas después de esto lo que hacían era que atraían al enemigo hacia pues las estepas donde allí envolvían al rival por medio de violentas cargas de caballería que pues esto básicamente acababa con sus enemigos entonces como ellos tenían una manera de hacer la guerra diferente no utilizando como tal pues infantería a paso sino siempre caballería pues esto hizo que la raza de caballos que los éxitas tenían pues se volvieran muy apreciadas en el comercio que ellos sostuvieron con otros pueblos y también como mencionaba anteriormente pues esto hizo que les contratara como mercenarios en diferentes ejércitos los éxitas practicaban una religión que básicamente era una versión arcaica de el hinduismo y también de el zoroastrismo aunque también tenían costumbres religiosas similares a las de los otros pueblos indoeuropeos por ejemplo rendían culto al sol y también al fuego y también tenían la costumbre de adoptar dioses de otras culturas con las cuales ellos tenían contacto algunos de los principales dioses éxitas eran por ejemplo taviti atar agni y argimpasa esta última era la versión éxita de afroita los éxitas también tenían una casta de sacerdotes conocidos como enarei los cuales tenían rasgos andróginos y adoptaban identidades femeninas pero esto no era simplemente una costumbre de los sacerdotes éxitas sino que también se llevaba a cabo en otros pueblos como por ejemplo durante un tiempo también lo hicieron sacerdote romanos los éxitas no tenían templos como tal sino que ellos realizaban sus rituales religiosos en la naturaleza y también empleaban el cannabis para llevar a cabo estos rituales y ceremonias religiosas como los éxitas dominaron una gran extensión de tierra no se sabe con exactitud cuál era la lengua que cada uno de estos pueblos utilizaban pero como los éxitas son de origen iranio y comparten características sociales culturales y religiosas y también pues étnicas se cree que ellos hablaban lenguas iranias orientales entonces se cree que los éxitas que habitaban pues a occidente es decir hacia las estepas de rusia ucrania pues se cree que ellos hablaban lenguas éxito sármatas mientras que los pueblos éxitas que habitaban hacia oriente como hacia la cuenca del tarín por ejemplo que ellos hablaban lenguas éxito jotanés entonces los actuales dialectos que por ejemplo tiene el idioma pastún que se habla entre pakistán y afganistán y también el ocetio que se habla en partes de turquía de georgia y también de rusia pues que serían lenguas descendientes de los antiguos idiomas éxitas bueno vamos a comenzar con la historia de los éxitas el origen de los éxitas se remonta al año 2000 antes de cristo y tiene que ver con la migración de los pueblos indoeuropeos pero los que se movieron hacia el este de acuerdo a la hipótesis de los kurganes la cual pues indica el origen y la difusión de los pueblos indoeuropeos a partir de la evidencia arqueológica de diferentes culturas el origen de los éxitas se encuentra exactamente en la cultura de es rubna esta cultura se desarrolló en la región del cáucaso entre lo que hoy en día es también el mar negro el mar caspio el río don el río nieper y pues regiones cercanas a el asia central esta cultura al parecer es la misma de el pueblo simerio los cuales pues fueron un pueblo que está documentado en diversas fuentes de la antigüedad más adelante y hacia el este se desarrolló la cultura de andronovo la cual tuvo frontera con la cultura de shurrubna que como mencioné anteriormente parece que es la misma cultura que dio origen a los simerios esta cultura de andronovo tiene características indoeuropeas pero como podemos ver se encuentra ubicada muy hacia el este de hecho esta cultura se desarrolló a las orillas del mar caspio entre los ríos amudaria y sirdaria y pues abarca también partes de los montes urales y también partes de siberia es decir el asia central parece que esta cultura de andronovo es el origen de los pueblos iranios o indo iranios a nivel general ya que esta cultura se desarrolló por ejemplo la cultura de bactria margiana la cultura de jazz la cultura de tagar la cultura de tashtik también el pueblo de los tocarios parece que ellos que habitaban en la cuenca del carín pues también tiene su origen en la cultura de andronovo así que a partir de esta cultura que más adelante también dio origen a la cultura de afaníaseo pues fue el origen de los pueblos indo iranios los cuales pues más adelante van a ser conocidos en occidente como esitas y en oriente como sacas aunque los esitas ya existían desde el año 2000 antes de cristo ellos aparecen en la historia hasta el año 600 antes de cristo cuando fueron documentados por el historiador griego Heródoto en su obra titulada historias Heródoto cuenta que los esitas desplazaron desde oriente a los simerios así que los esitas ocuparon las tierras de los simerios entre el mar caspio el caucaso y el mar negro por este motivo los simerios iniciaron una migración a oriente medio y otros se movieron hacia Europa en el año 514 antes de cristo el rey Darío primero de Persia entró en guerra con los esitas así que él y su ejército cruzaron el río Danubio en dirección al territorio de los esitas es decir en las estepas de la actual Ucrania cuando los persas llegaron allí los esitas los recibieron con una lluvia de flechas y con violentas cargas de caballería en las cuales provocaron muchas bajas dentro del ejército persa pero después de esto y siguiendo su estrategia de las estepas los esitas se replegaron hacia el interior así que el rey Darío primero de Persia inició su persecución sin encontrar una batalla decisiva con ellos así que después de que los persas llegaron hasta el río Volga ellos se retiraron del territorio posteriormente entre los siglos quinto y tercero antes de Cristo los esitas alcanzaron un gran desarrollo económico y de comercio debido a que ellos entraron en contacto con los griegos los cuales tenían colonias en el mar negro en ese momento pues los esitas hubo una parte de ellos que abandonaron el nomadismo así que se dedicaron a cultivar el trigo para vendérselo a los griegos pero el comercio también incluyó la venta y compra de los esclavos y también de productos artesanales entonces en este punto es cuando los griegos entran en contacto con los esitas y los autores griegos les dan este nombre y también pues empiezan a designar ya a nivel geográfico ese territorio entonces ellos ya definen que el territorio que hoy en día comprende Rumania y Bulgaria en adelante pues se le conoce como Esitia la cual se divide en dos zonas geográficas la primera es Esitia menor que abarca Rumania y Bulgaria y la gran Esitia la cual abarca las estepas de Rusia y también las estepas de Ucrania más adelante en el siglo cuarto antes de Cristo los esitas alcanzaron ya un desarrollo cultural mayor debido a su contacto con los griegos entonces es en ese momento en el que ellos establecen un reino en lo que hoy en día son las costas del mar de Azov y también en lo que es la península de Crimea en ese territorio los esitas establecen en diversos lugares ya con fines de sedentarismo los cuales pues se convierten en reinos por ejemplo Penticapeo la cual se encuentra pues en el bósforo de la península de Crimea con pues la región de Cubán entonces es en este punto en el que muchos esitas pues adoptan el sedentarismo y también pues adoptan las costumbres helénicas más adelante los esitas se unificaron bajo el mando del rey Ateas el cual unificó bajo su mando a todas las tribus esitas que habitaban desde el río Don en el Cáucaso en la actual Rusia hasta la región de Tracia que hoy en día comprende los Balcanes cuando el rey Ateas unificó a los esitas el inició una expansión militar hacia la región de los Balcanes en ese punto empezó a expulsar a los Tracios quienes eran un pueblo prerromano de los Balcanes entonces el rey Filipo segundo de Macedonia intentó establecer una alianza militar con el rey Ateas pero debido a la actitud de el rey Ateas pues ambos monarcas se llevaron muy mal y esto pues desembocó en una serie de insultos que llevaron a los macedonios a declararles la guerra a los esitas esto sucedió en el año 339 antes de Cristo entonces los esitas fueron vencidos por los macedonios en la región de Dobruja que hoy en día corresponde a la actual Bulgaria y allí Filipo segundo de Macedonia asesinó al rey Ateas después después de esto el intento de unión éxita llegó a su final aunque hay fuentes que consideran que el rey Ateas es una figura legendaria en este punto comenzó la caída de los esitas porque los celtas comenzaron a presionar en la región de los Balcanes así que los celtas empezaron a expulsar a los pueblos preromanos que allí habitaban por ejemplo a los Dacios los Tracios y a los Guetas y al mismo tiempo los celtas presionaron a los esitas y hicieron que estos pueblos abandonaran los Balcanes al mismo tiempo y pues en las regiones orientales aparecieron los pueblos sármatas los cuales son pueblos de origen iranio que muy probablemente se originaron dentro de el mismo pueblo esita así que los sármatas empezaron un proceso de expansión hacia lo que hoy en día es la región del mar de Azov también el mar Caspio el mar negro el Cáucaso y comenzaron a desplazar a los esitas los cuales pues gradualmente fueron perdiendo su territorio y también pues su control sobre las estepas hacia el año 329 a.C. sucedió la batalla del río Hatsartes sobre lo que hoy en día es el río Sierdaria que pasa por Uzbekistán Kazajistán y Tayikistán en Asia Central los esitas buscando venganza contra los macedonios debido a la muerte del rey Ateas atacaron al imperio macedonio de Alejandro Magno el cual venció a los esitas en esta batalla no obstante Alejandro Magno no tenía interés en someter a los pueblos esitas ya que su objetivo era Persia a pesar de haber derrotado a los esitas Alejandro Magno liberó a los prisioneros y buscó un tratado de paz con los esitas en los cuales estos se comprometieron a no atacar más al imperio macedonio y de hecho pues así lo cumplieron y durante el resto de la historia del imperio macedónico pues los esitas no volvieron a atacar las fronteras del imperio los esitas continuaron con su decadencia general pero este no fue el caso de el reino esita de Crimea el cual prosperó y extendió sus dominios hasta el río Nieper este reino esita de Crimea también era conocido como el reino de el Bósforo el cual pues era un reino que pues era étnicamente esita pero ya había adoptado muchas de las costumbres griegas así que se había helenizado de hecho los reyes Esíloro y Palacus de este reino esita se enfrentaron al rey Mitridates el grande de el reino de el punto el cual era un reino helénico que se encontraba ubicado en el norte de la actual Turquía debido a la presión que empezaron a ejercer los pueblos sármatas sobre el reino esita de Crimea ellos pues buscaron la protección de Roma y así se mantuvieron hasta el siglo tercero cuando finalmente los godos quienes eran un pueblo de origen germánico ellos comenzaron a llegar y finalmente pues destruyeron el reino esita de Crimea incluyendo su capital que era la ciudad de Neapolis esita la cual se encuentra ubicada actualmente a las afueras de la ciudad ucraniana de Sinferopol en la península de Crimea así así los ésitas llegaron a su final por último cabe destacar que después del siglo tercero los griegos y los romanos continuaron utilizando en las fuentes escritas el término ésita pero esto se utilizaba para referirse a los sármatas a los alanos a los osetios y a los godos si bien los tres primeros pueblos son de origen iranio el cuarto es de origen germánico y pues aún así estos pueblos ya no eran ésitas como tal pero los escritores clásicos continuaron utilizando el término ésita para referirse a estos pueblos porque para ellos todos eran similares debido a que en apariencia física y también en costumbres pues eran todos similares o como popularmente pues se conoce pues eran bárbaros bueno hasta acá llega el video si les gustó pueden dejar su like si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario en el siguiente video vamos a continuar con la historia de los ésitas y vamos a hablar acerca de los ésitas orientales o sacas así que sin nada más que agregar nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención